¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Una ciudad que se llama Torrey Se llama Mojame Alí ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Se llama Mojame Alí Esta última canción le dice así ¡Vamos, Rey! ¡Ven, conmigo, conmigo! ¡Dice así! Yo me siento cabrón Yo tengo mucho que me compras ayer Cabrón, como tenis nuevo acabo de poner Cuando me despendo escribiendo hasta el amanecer Pensando, subiendo en que un día voy a ser El mejor de todos los tiempos ¡Ale! A puertas comienzan el dinero pa' conmigo Nadie está en mi hueso, no tengo que competir Se estoy tirando lo que hace tiempo quería hoy Yo soy imparable Como Isaac de Mojame Para otras manos como Igor González Arbártame en los reyes El mejor de los tiempos El mejor de los tiempos El corazón de Liz Baby ¡Wooow! Un puro campeón como Mendejo Un puro campeón como Mendejo Un silo de huevo lecharte en la cara Como Victor Cruz Un clásico, llama de retrocred Comparte, equipe por la cosa de él No se quiero, no se quiero, pero al ponerte Por la gema de tus sueños Pulmiendo con mi tuje Me encanta mi pedia Se calentó en el bicho Tu prendes mi propenia Tu prendes ya limbo, le falta realismo Tu prendes son que yo le llamo ¡Haz de lo mismo! 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 ¡Gracias!